Odilín Morel, presidenta de Juntas de Vecinos, asegura que no están apoyando la huelga pautada para el próximo 24 de abril, organizada por diferentes sectores populares para realizar en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Ese documento fue elaborado por la Coordinación del Movimiento Popular, el cual explica que nosotros no somos los convocantes a la huelga del 24 de este mes, por la sencilla razón de que no ha habido coordinación, no estamos en ese llamado, pues tú sabes que para hacer un llamado a huelga tiene que haber una coordinación y nosotros en este momento estamos fuera de ese llamado, fuera de esa coordinación. Así es que, con esto no queremos decir que esas demandas que ellos reclaman son justas, ¿por qué? Porque son las mismas demandas que nosotros siempre hemos arbolado. EGNTN, Subnoticiero Regional, Robinson Polanco.